... 9.26, rápidamente nos comunicamos telefónicamente con la ministra Carmen Omonte, que está en este momento en Ayacucho, llevando ayuda humanitaria. Como sabemos, tenemos varios problemas en diversas zonas del país como producto de las lluvias. Ministra, muy buenos días, un gusto saludarla. Un gusto Raúl, gracias por permitir comunicar lo que estamos haciendo en este momento en Huamanga, en este momento específicamente en el distrito Jesús de Nazareno, pero no solamente trayendo ayuda humanitaria, que es tan importante para regiones con tanta problemática, sino también con un tema valiosísimo para nosotros, que tenemos la rectoría de la lucha contra la violencia familiar, la violencia sexual, la violencia contra niños y niñas. Hoy estamos culminando una jornada de capacitación a los comités de autorescensa, tanto de Huanta como de Santillana, a los que vamos a involucrar, vamos a sumar dentro de este esfuerzo que hacemos como sector capacitando a voluntarios para enfrentar la problemática de violencia dentro de las familias. Es un grupo humano que apoyó tantísimo desde el 92 en que fueron creados en la pacificación de nuestro país en la lucha contra el terrorismo y hoy queremos también contar con ellos dándoles esta responsabilidad. Bueno, y en efecto, ¿en qué va a consistir esta parte de la ayuda humanitaria? Nosotros dentro de las especialidades que tenemos en cuanto a discapacidad traemos sillas de ruedas, pero también por supuesto ropa para el friaje, botas de jeve para esta época de lluvia que tanto les afecta, en fin, herramientas, máquinas ligeras para que ellos puedan enfrentar esta problemática cotidiana de estos meses de lluvia en nuestras heranías. Sí, es importante lo que se está... Es importante, Ministra, buenos días. La presencia del Estado de esa manera con el Ministro en lugar de los hechos. El otro día veíamos a la jefa del gabinete, la señora Najara Cácerca en Lima, pero en un lugar complicado como Chocica, ya las estribaciones andinas afectadas por precisamente deslizamientos. Y la Ministra hacía ese planteamiento, llamaba a sus ministros a ellos mismos a ensuciarse los zapatos, como dijo, para llevar esta ayuda. A San Martín está llegando también porque Yurimaguas, por ejemplo, la ministra sigue aislada, llevan 12, 13 días de aislamiento de vida terrestre y los alimentos, por ejemplo, siguen subiendo porque no hay cómo hacérselos llegar. Así es. Nosotros estuvimos también la semana pasada en San Martín La problemática en varios de los distritos realmente es bastante compleja. Hemos apoyado ya con ayuda humanitaria, pero es un esfuerzo multisectorial. El Ministerio de Vivienda tiene que acudir y está haciendo con viviendas prefabricadas, aulas prefabricadas de parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud sumigando todos estos espacios que también con el agua estancada y lluvia puede originar enfermedades y epidemias. El Ministerio de Agricultura con semillas. En fin, es un esfuerzo que estamos haciendo multisectorialmente. En el caso de Chosica también y, por supuesto, contando con la imprescindible ayuda de los alcaldes. Si no contamos con el apoyo, inclusive pensando a futuro en planificación, que es un tema que siempre ponemos sobre la mesa en esas etapas en las que los alcaldes tienen que comprarse el pleito de planificar este desarrollo urbano que muchas veces, por un tema de pobreza y de desorganización, origina que las personas, las familias sigan construyendo en cauces iguales, por ejemplo. Buenos días, Ministra. Usted ha hecho referencia a las víctimas de la violencia en Ayacucho. Entre ellas hay muchas personas con discapacidades severas. ¿Qué es lo que su ministerio está haciendo y qué ofrece en Ayacucho respecto de este tema que es muy demandado en Ayacucho? En general, el BRAIN es una de las regiones que para el gobierno son prioritarias. En mi caso, yo viajo dos veces al mes a diversas regiones del BRAIN. El tema de las víctimas de violencia, de discapacidad, es un tema que nosotros hemos asumido como prioritario dentro de la ley de discapacidad, en la que ya ha sido aprobada felizmente en este gobierno. Y gracias también al esfuerzo del Congreso de la República, parte de los beneficios que se han discutido y aprobado es el de la pensión no contributiva. Ayacucho va a ser la primera región que va a recibir la pensión no contributiva como parte del esfuerzo que se hace por dar mayores oportunidades a las personas con discapacidad. Y, por supuesto, a las víctimas de violencia que ya han asumido un nivel de discapacidad que lamentablemente no ha sido atendido durante mucho tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ministra, y que sigan estas visitas. Efectivamente, es muy importante que la población y las ciudades y las provincias y las regiones vean a nuestros ministros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. 9 y 31 minutos de la mañana. ¡Suscríbete al canal!